Vamos a comenzar el seminario. Es un gusto para mí presentar a Alejandro Reyes Coronado, que hablará sobre causalidad en la electrodinámica, que siempre nos apoya y nos salva. Espero que disfruten la plática. Yo estoy con curiosidad de que me suena cuántica. ¿Cuántico? No, nada que ver. Yo sé, pero la causalidad de la electrodinámica, de alguna forma, da la impresión de que deben estar relacionados. Vale, pues ahorita vemos qué onda. Bueno, pues gracias por la invitación y por la oportunidad de aburrirlos con estos temas. Entonces, no sé si podemos apagar la luz de acá adelante para que se vea un poquito mejor, de favor. Gracias. 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 Jonathan. Gracias. 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 Función dieléctrica. A veces le llaman constante eléctrica, que es una función que está lejísimos de ser constante, porque depende de todo. Entonces no es constante. Y esta de aquí, permeabilidad magnética. En general, si tenemos medios no magnéticos, pues nos quedamos, digamos, con la pura épsilon y la épsilon estaría caracterizando al medio material y ahí está metida toda la respuesta electromagnética. Entonces nos dice qué le pasa a este hipopótamo cúbico. Entonces esta función es clave. Función dieléctrica. Bien. ¿Qué significa que la respuesta de un material sea causal? Entonces vamos a pensar que tenemos esta función dieléctrica y que depende del tiempo. Entonces, ¿qué significa que sea causal? Pues supongamos que yo tengo esta onda electromagnética, incide sobre este hipopótamo cúbico y me genera, por ejemplo, una polarización, un vector polarización. Y si este vector polarización yo lo graficara con función del tiempo, yo supongo que a t igual a cero, digamos, llega la información electromagnética al hipopótamo. Entonces, antes de t igual a cero no puede haber ninguna respuesta. Tiene que ser forzosamente cero. Y ya una vez que ya le llegó la onda electromagnética, pues entonces ya puede responder como se le pegue la gana. Entonces, causalidad quiere decir que antes de cero no puede haber nada. No puede haber respuesta antes de que le llegue la onda electromagnética. Entonces, eso es a lo que nos referimos porque la respuesta al material sea causal. Si tenemos un medio lineal, como todos ustedes saben, pues entonces p lo puedo escribir proporcional a e, donde tengo aquí la épsilon cero con unidades y la gie, la susceptibilidad eléctrica, como la épsilon relativa menos uno. Bien, en general conviene describir las cosas en el espacio de las omegas. Entonces, podemos hacer una transformada de Fourier de la épsilon de t. La transformada de Fourier se ve así, así puedo calcular esta épsilon de omega. Y automáticamente esta épsilon de omega, aunque esta sea una función real, esta ya es una función compleja. Entonces, tiene parte real y parte imaginaria. Entonces, tenemos una función compleja en general. Por cierto, esta charla la pensé para estudiantes de licenciatura. Entonces, a lo mejor algunos se van a borrar un poquito. Y también, por favor, pregunten en cualquier momento que tengan alguna duda. Siéntanse libres de hacer eso. Bien, entonces, hacemos una transformada Fourier. Tenemos la épsilon de omega. Bien. Entonces, en general, respuesta electromagnética de los materiales. Entonces, en general, tenemos estas dos funciones ahora en omega. La permitiría ver la eléctrica o función dieléctrica, función respuesta en general. La épsilon y la mi. Entonces, en general, estas son cantidades complejas. Tengo una parte real, una parte imaginaria y también para la mi. Vamos a suponer que el medio es no magnético para no meternos, digamos, con la mi. Nos vamos a enfocar en la épsilon. Lo que es interesante, lo que es incluso hasta sorprendente, es que estas dos funciones, la parte real y la parte imaginaria, donde la parte imaginaria representa absorción del medio material. Entonces, yo le echo luz al hipopótamo y ese hipopótamo puede absorberla o puede convertirla a otra frecuencia. Puede, digamos, hay muchos mecanismos de absorción, ¿no? Puede hacer vibrar a la red de atomitos, ¿no? Puede, este, excitar, ¿no? Todos los ones, ¿no? Plasmones, excitones, plexitones, todos los ones. Entonces, toda esa absorción está metida aquí en esta épsilon biprima, ¿sí? Y la épsilon prima, pues, nos dice cómo se propaga la onda electromagnética por el medio. Entonces, en principio, uno pensaría, ¿qué tiene que ver la propagación con la absorción? Como que son dos cosas diferentes. Y lo sorprendente es que no. Lo sorprendente es que la parte real y la parte imaginaria están relacionadas. Y esas relaciones se conocen como relaciones de Cramers y Croningen. Entonces, aquí está el señor Cramers y el señor Croningen. Bien, ¿cómo están relacionadas? El problema de la relación es que no es una relación sencilla, es una relación un poquito rebuscada, un poquito complicada. Aquí está. Entonces, si yo quiero calcular la parte real de la función dieléctrica a una omega precisa, a omega cero, yo necesito hacer una integral en omega de la épsilon biprima omega de omega. Es decir, necesito la información del épsilon biprima a todas las omegas para poder calcular una sola omega. Entonces, tengo que integrar en omega, aquí está omega, omega, omega y aquí está omega cero. ¿Está bien? Bien. Entonces, la épsilon prima, la parte real es uno más dos entre pi por esta integral de cero infinito de la parte imaginaria de la función dieléctrica multiplicada por este bicho. Ahora, vemos este bicho y notamos que cuando omega es igual a omega cero, o menos omega cero, porque va al cuadrado, esta cosa tiene un polo. Se va... Como me están grabando, no puedo decir, ¿no? A tomar por culo. O sea, se va nada más muy grande, puedo decir, ¿no? Entonces, es muy grande, ¿verdad? Cuando tengo esa resonancia. Y entonces, por eso aparece esta p aquí. Este es valor principal. ¿Qué significa? Me olvido de esta... de esta... de esta divergencia, ¿no? La brinco, ¿no? No la integro. ¿Está bien? Entonces, la parte importante es que necesito, para calcular la épsilon de omega a una omega, necesito conocer la parte imaginaria a todas las omegas. Y viceversa, si yo quiero calcular la parte imaginaria a una cierta omega, también necesito conocer la parte real a todas las omegas. Tengo que integrar de cero infinito en omega, ¿está bien? Entonces, una relación complicadilla, ¿no? No está tan trivial, ¿no? Aquí le sumé este otro término, porque siendo formales para el caso metálico, necesitamos sumar este término que es proporcional a la conductividad estática, pero ahorita no me voy a meter mucho en ese rollo. Y nada más quiero que quede claro, pues, que está relacionada la parte real con la parte imaginaria. Y estas relaciones, que se conocen como relaciones de Kramers-Kronik, están, está metida, está implícita ya la causalidad de la respuesta en esto de aquí. Es decir, si yo tengo una épsilon, una épsilon, que en general satisface que la épsilon prima, si yo la meto aquí, calculo la épsilon prima, y la épsilon biprima la calculo así, entonces me asegura que es causal, ¿está bien? Entonces estas, estas ecuaciones son, son importantes, ¿no? Bien. Sin embargo, tenemos un problema, porque la función dieléctrica en general se conoce solo en un rango finito de frecuencias, no la conocemos para todo omega. Entonces, por ejemplo, aquí les presento, ¿no? Son datos experimentales, se reportó en 1972, Johnson & Christie, es un artículo más o menos famoso, muchísima gente utiliza estos datos, mucha gente, y estos datos están en el rango de frecuencias de .64 electron volts a 6.6. Y aquí se los grafico, esta es la parte real, y esta es la parte imaginaria, ¿sí? de la función dieléctrica. En lambda, por ejemplo, va desde 187 nanómetros hasta 1937 nanómetros. Esta parte de aquí sombreada, que no sé si la alcanzan a ver, ¿no? Esta de aquí corresponde al visible. Entonces tenemos, digamos, el valor para la función dieléctrica del visible. Sin embargo, pues no la conocemos, digamos, para omegas más allá de 6.6 se ve, pues yo no sé cuánto vale. Y también para el límite omega igual a cero, yo no sé cuánto vale. Entonces, en principio yo no puedo hacer esas integrales de Cramers-Crony, porque me faltan datos. ¿Está bien? Bueno, pues entonces lo que necesitamos es inventar datos. ¿Sí? Necesitamos hacer extrapolaciones de alguna manera. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿cómo extrapolo yo de tal manera que garantice que satisfacen las relaciones de Cramers-Crony? Porque lo que no se vale es inventar datos y que la función dieléctrica global, es decir, junto con los datos experimentales más los que yo inventé, pues que no sea causal. Porque si no es causal, pues ya la liamos. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo le hago? ¿Sí? Para hacer esto de aquí. Bueno, ¿cómo se determinan las épsilos de omega? Bueno, pues se determina a través de experimentos típicamente, y hay dos tipos de experimentos hoy en día. Uno es con luz y tiene que ver con reflectancia y transmitancia que se conoce como elipsometría. Entonces, uno refleja luz sobre una interfaz plana, una película delgada de algún material, y dependiendo la reflectancia en función del ángulo de incidencia y viendo las dos polarizaciones, uno puede inferir cuál es la épsilon de omega, parte real y parte imaginaria, general. Otro es con electrones. Este ya es mucho más moderno. Entonces, uno lo que hace en vez de echarle luz a esa superficie plana le echa electrones. Y dependiendo cómo reflejan esos electrones, luego la energía que pierden y que ceden, uno puede inferir también cuánto vale esa función dieléctrica. También la gente ha intentado calcularlo. Hay cálculos que le llaman a la gente de primeros principios, DFT, funcional de la densidad. Sin embargo, todavía están bien lejos de poder calcular un épsilon de adveras. Bien lejos. O sea, pueden calcular bien poquitas cosas y lo que calculan no saben si está bien. Entonces, mecánica cuántica, entonces, todavía están lejos. Entonces, realmente se miden. Se miden experimentalmente y pues no podemos tener todo el rango de cero infinito que es el que necesitamos. Bien, entonces, ejemplos, problemas físicos en donde necesitamos la información del épsilon de omega a todas las omegas. Ustedes pueden decir, en mi experimento yo no necesito saber cómo responde el hipopótamo a la frecuencia del rojo y no me interesan las demás. Bueno, parece que ahí no hay mucha bronca porque uno va y la mide y ya está. Sin embargo, hay ciertos problemas en donde uno necesita ser integrales en omega. No, simplemente mides cuánto vale el épsilon a esa omega, partirá la parte imaginaria y te haces wey. O sea, te olvidas de todo lo demás y ya está. Sin embargo, hay ciertos problemas en donde no puedes hacer eso. Estos problemas, que es transferencia de momento lineal y angular, involucran integrales de cero infinito en omega. Entonces, necesitas saber cuánto vale el épsilon para toda omega. Entonces, te obliga a inventar datos a extrapolar. También tenemos el efecto Casimir-Polder o también tenemos el problema de transferencia de calor a la nanoescala. Todos estos tres problemas involucran integrales de cero infinito en omega. Entonces, nos vemos obligados a hacer extrapolaciones. Bien, ¿de qué va el trabajo que hicimos con Gael o que estamos haciendo? Resulta que se pueden construir otras relaciones de Cramers-Chronich para otras funciones, lo que se conoce como relaciones de Cramers-Chronich superficiales. Entonces, podemos construir ahora, ya no es la parte real de la épsilon y la parte imaginaria, sino ahora es este bicho. Es la parte real de uno entre épsilon más uno menos un medio. Esta de aquí satisface una relación de Cramers-Chronich. Entonces, esta de aquí la calculo como la parte imaginaria de este bicho y esta parte imaginaria que está aquí lo calculo como la integral de la parte real y esto es exactamente lo que está aquí. Entonces, también satisface relaciones de Cramers-Chronich o tipo Cramers-Chronich. ¿Está bien? Entonces, podemos jugar con estas ecuaciones y entonces a lo que llegamos es que podemos encontrar una condición sobre causalidad. Bien, estas relaciones superficiales fueron propuestas en el 2005 por el grupo de Tan y otros colaboradores. Entonces, nosotros retomamos esta relación que es la primera que aparece por ahí y con un poco de álgebra uno llega a esta condición. ¿Sí? Entonces, la condición es que la integral de cero infinito de la parte real de esta función que es epsilon menos uno entre epsilon más uno tiene que dar cero. Ojo, aquí esta epsilon es compleja. Aquí tengo parte real más parte imaginaria. Entonces, yo construyo esa epsilon parte real parte imaginaria menos uno entre la epsilon parte real parte imaginaria más uno. A todo eso le saco la parte real y hace una función real porque ya le saqué y esa integral tiene que dar cero. ¿Está bien? Entonces, esto lo acabamos de mandar a publicar y está ahorita actualmente en refereo en esta revista Ultramicroscopy. Bien, entonces, dado que ustedes ya son físicos espero que no haya ningún biólogo aquí. ¿Hay algún biólogo aquí? No, ¿verdad? Entonces, nosotros no le tenemos miedo a la álgebra. Entonces, les voy a demostrar cómo llegar de aquí a acá. Que es realmente sencillo. No es tan complicado. Entonces, partimos de esta ecuación. ¿Sí? La multiplicamos por dos. Trivial. Multiplico por dos. Multiplico por dos. Ahí está. Y luego, reescribimos lo que está en verde. Entonces, este dos, la parte real de dos, pues es dos. lo puedo meter aquí, entonces me queda dos entre qué sexual más uno y puedo hacer el quebradito. Este menos uno también, la parte real, pues es menos uno. Lo puedo meter también aquí y hago este quebradito. Si hago el quebradito. ¿Está bien? Entonces dos menos uno, pues es más uno. Entonces me queda menosексuélon más uno arriba y épsilon más uno abajo. Saco el signo menos y entonces me queda que esto es igual a la parte real de épsilon menos uno entre épsilon más una. ¿Está bien? Bien. Entonces, la parte real de épsilon menos uno entre épsilon más uno con el signo menos le quito el signo menos de aquí y entonces me queda que es igual... a este bicho de acá, ¿está bien? con una algebrita trivial bien, ahora ¿qué hacemos? vamos a integrar de menos infinito a infinito en omega y utilizamos el hecho de que la epsilon en t es una función real si es una función real esta epsilon, ¿verdad? que en el espacio de las omegas es una cantidad compleja tiene que satisfacer esta relación que la epsilon de menos omega es igual a la a la epsilon complejo conjugada de omega y eso lo que nos dice es que yo puedo hacer esta integral de menos infinito a infinito la puedo hacer de cero a infinito y la multiplico por dos es decir, es lo mismo hacerla de menos infinito a cero que de cero a infinito entonces simplemente la hago una vez de cero a infinito y la multiplico por dos bien, entonces este dos aquí antes había un cuatro entonces ahora me queda dos y me queda que la integral de cero a infinito de la parte real de este bicho es todo este mamotreto, ¿está bien? entonces lo que nos toca ahora es mostrar que esto es cero porque la condición que les puse es que esto es igual a cero ¿está bien? entonces lo que hacemos ahora es reescribimos esta función de peso ¿está bien? entonces esta función de peso yo la puedo escribir así como un medio de uno entre omega más omega prima menos uno entre omega más omega prima ¿está bien? bien, entonces finalmente la integral que queremos pues es igual a este bicho entonces estoy sustituyendo simplemente esto aquí y fíjense que aquí ya se fue el dos por este un medio entonces ahí vamos y a lo que llegamos es a esta a esta igualdad ahora notemos que aquí yo tengo polos aquí yo tengo un polo cuando omega es igual a omega prima o cuando omega es igual a menos omega prima las cosas se disparan y se van a infinito ¿está bien? entonces tengo que tomar el valor principal de esto si tomo el valor principal es simplemente no veo esa divergencia integro como sabemos integrar desde cálculo 2 y si graficamos la función ¿verdad? 1 entre x ¿no? aquí tengo funciones 1 entre x la 1 entre x les recuerdo que se ve así ¿está bien? entonces estoy integrando desde menos infinito a infinito se fijan que el área bajo la curva ¿verdad? desde menos infinito a 0 me da esta área y se cancela exactamente con esta área de acá ¿está bien? entonces esta integral de menos infinito a infinito esto es 0 y entonces todo esto es 0 y entonces finalmente llegamos a esta condición ¿está bien? ¿tudas? ¿preguntas? bien, entonces nos dimos cuenta que esta relación no es única de hecho de hecho hay una infinidad de condiciones porque yo puedo reescribir aquí en vez de la parte real de x entre x más 1 le podemos poner una alfa y esta alfa puede ser cualquier valor real diferente de menos 1 entonces tenemos una infinidad de condiciones sobre este tipo de funciones ¿está bien? entonces esta condición ¿verdad? con alfa igual a 1 pues es solamente una condición necesaria y sabemos que no es una condición suficiente hoy en día ¿está bien? sin embargo lo que creemos es que impone severas restricciones sobre la función dieléctrica entonces creemos que de la infinidad con que agarremos una de estas nos puede ser útil y ahorita les voy a mostrar por qué bien, entonces dado que la condición es necesaria entonces si una función dieléctrica no la cumple automáticamente sabemos que no cumple Kramers-Kronik y entonces no es causal entonces lo que proponemos es un test muy rápido la meten aquí y si no les da infinito la tiran a la basura perdón, si no les da cero la tiran a la basura porque no es causal ¿está bien? bien entonces en general en general la función dieléctrica de cualquier material yo la puedo descomponer en dos términos este primer término es una D de Drude entonces tenemos un modelo de Drude que modela un gas de electrones libres y esto modela bien transiciones intrabanda ¿sí? de los nuevos materiales en general en general en los dieléctricos no tengo electrones libres y en los metales sí tenemos estos electrones libres entonces esto modela más o menos bien ¿verdad? la parte metálica de todos ustedes ¿cómo se ve esta epsilon de omega? es 1 menos omega p que es la frecuencia de plasma al cuadrado entre omega por omega más i veces este es el imaginario gamma y esta gamma es lo que se conoce como constante fenomenológica ¿verdad? de amortiguamiento fenomenológica significa que no la podemos calcular ¿no? todavía no podemos calcular entonces simplemente la ponemos la medimos ajustamos y pues nos da un numerito y ya está la parte de transiciones interbanda los electrones ligados ¿verdad? tenemos este modelito semiclásico o semicuántico ¿no? en donde pensamos que los electroncitos están amarrados con resortitos a los núcleos esos resortitos tienen una cierta frecuencia de oscilador y entonces se ve de esta forma entonces la epsilon es 1 más una superposición de estos términos aquí tengo la misma frecuencia de plasma que aquí modulada por una magnitud del oscilador esto se calcula digamos desde el punto de vista cuántico omega 0 es la la frecuencia asociada digamos al resortito con el que está amarrado cada electrón al núcleo si pensamos que tenemos en esta caricatura que tengo el núcleo y varios electrones en diferentes capas entonces en cada capa el resortito es diferente digamos no son iguales y nos vuelve a aparecer aquí esta constante fenomenológica ¿verdad? de amortiguamiento ¿está bien? entonces con esta superposición yo puedo modelar la respuesta de cualquier medio material y si esto de aquí lo combino con esto de acá tengo la epsilon en general ¿está bien? todos estos modelos se conocen desde hace mucho tiempo y les presento las gráficas para que vean cómo se ve la función dieléctrica entonces aquí tomé algunos valores un poco ahí medio al azar 5 electron volts para la frecuencia de plasma y para el dumping le pusimos un EB un EB es más o menos razonable para los materiales reales bien entonces si grafico la parte real como función de la frecuencia esta cosa se ve así aquí cruza por 0 y esta cosa tiende a 1 cuando omega tiende a infinito la epsilon tiende a 1 es decir el material se vuelve transparente y todos ustedes se vuelven transparentes cuando omega crece suficientemente bien la parte imaginaria ¿cómo se ve? la parte imaginaria pues se va digamos muy lejos y va bajando por aquí y nunca es negativa siempre es positiva y decae por aquí y justo donde la parte real cruza 0 es precisamente la frecuencia de plasma entonces así se ve el modelo de Drude ¿cómo se ve el modelo el modelo de Lorenz? supongamos que del montón de Lorenzianas solo considero una como ejemplo tomo estos parámetros la omega p5 eb es igual que acá la gamma 1 eb igual que acá y la omega 0 le pongo 4 eb y a este factor de peso le puse 1.5 y si yo grafico parte real y parte imaginaria ahora se ve así entonces la parte real se ve como la derivada de una función lorenciana y la parte imaginaria es este pico de acá y está centrada el pico este está centrada precisamente en omega 0 aquí le puse 4 eb y 4 eb precisamente coincide con el máximo aquí y coincide con este punto en donde la derivada aquí es máxima ¿está bien? bien entonces así se ve modelo de Drude y modelo de Lorenz bueno ¿qué pasa si consideramos otros modelos un poco más sofisticados? hay por ahí un modelo de Brendel Bormann publicado por 1998 utilizado por Racky de hecho el original de Brendel Bormann es anterior a esto y el modelo de Brendel Bormann lo que hace es considera que la función dieléctrica para electrones interbandas es decir en vez de las lorencianas lo ponemos como uno más la suma de estas funciones es J J J atención si todavía no se han dormido si ponen atención aquí está la lorenciana y no sé si alguien reconoce esta función ¿qué es Luis? es una gaussiana ¿está bien? entonces tengo ahora estoy multiplicando las lorencianas por una infinidad de gaussianas ¿está bien? ¿por qué hacemos esto? resulta que las lorencianas cuando uno trabaja con ellas las colas de las lorencianas decaen muy despacito entonces tiene influencia una lorenciana central en omega 0 tiene influencia a omegas muy lejanas y eso complica digamos los ajustes y el modelado entonces lo que se hace con Brendel Bormann es lo multiplico por una gaussiana que obliga a que las colas de la lorenciana decaigan más rápido entonces las mata entonces el efecto ya no llega tan lejos entonces uno puede jugar digamos de manera más sencilla para hacer ajustes y modelar la respuesta del material bien ¿cómo se ve esta función dieléctrica? si metemos numeritos meto estos numeritos grafico la parte de la parte imaginaria si se fijan se parece un montón a una lorenciana nomás que ahora está digamos modulada por esta infinidad de gaussianas dependiendo los parámetros que yo ponga aquí yo puedo distorsionar digamos la lorenciana mucho o poco ¿está bien? entonces aquí hice algo intermedio ¿nos podría dar un poco de fin de por qué a mí se le ocurren esos modelos y por qué creemos que eso va a representar un documento dieléctrico? vale entonces primero allá voy pero digamos para responder rápidamente resulta que si probamos nuestra condición la condición que acabamos de encontrar con estos modelos la cosa se ve así aquí estoy graficando el integrando la parte real de epsilon-1 entre epsilon-1 entonces meto aquí por ejemplo el modelo de Drude ojo este es complejo este es complejo meto el modelo de Lorenz y meto el modelo de Brendel Bormann ¿está bien? entonces si calculo el integrando el integrando se ve así para Drude es la curva azul noten que comienza de 1 tiene un máximo cruza por 0 y se va por acá un cuadrocito considero el modelo de Lorenz pues ya no comienza en 1 pero comienza por aquí vuelve a subir cruza por 0 y hace esto de aquí es decir prácticamente lo mismo Brendel Bormann Brendel Bormann hace exactamente lo mismo pero es muchísimo más delgado entonces esta cosa sube se va muy lejos regresa es tan grande que lo tuve que dividir por 10 lo multiplico por .1 para que se vea en esta curva ¿está bien? lo interesante es que si ahora yo la integro no tengo que llegar hasta infinito aquí le pongo una cierta frecuencia de corte una frecuencia máxima lo que vemos es que si yo considero esta escala logarítmica si considero 10 a la 3 es decir omega igual a 1000 con eso ya vemos los modelos baja y llega a 0 entonces resulta que si satisfacen esto de aquí y estos 3 modelos los usamos porque sabemos que satisfacen Cramer's Croning automáticamente estos 3 modelos son causales entonces por eso los usa la gente y bueno porque aparte sabes que cada transición digamos cuántica la puedes meter en el modelo con omega 0 y más o menos funciona bien la cosa pero lo importante es que automáticamente satisfacen causalidad como están grabando no puedo decir lo jodido entonces digamos lo difícil lo difícil de esta cosa es que estas funciones no son una base entonces no es una base entonces es un problema entonces como ajustar la cosa bien resulta que hay más modelos entonces la gente utiliza otros modelos proponen otros modelos por ahí en la literatura y está el modelo de Echegoin Leroux y Meyer por ejemplo que consiste en la la epsilon de omega es un epsilon de infinitos una constante menos omega p omega más y veces omega gamma esto es un drude y luego le suma estos dos términos y estos dos términos se ven así es un exponencial y a la phi entre omega j omega gamma bla 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 donde realmente en el paper en el artículo este de 2007 transforman esta dependencia en omega la pasan a lambda que es exactamente lo mismo nada más que se ve ahora así ¿está bien? entonces la pongo así para que se vea exactamente como viene en el artículo y si metemos aquí todos estos numeritos todas estas constantes que son las que utiliza Echegoin y colaboradores en este artículo metemos estos numeritos la parte real y la parte imaginaria se ven así ¿está bien? y estos datos sorpres... esta función con estos valores para el oro aquí están intentando ajustar el oro medido por Johnson y Christie el artículo que les presenté hace ratito 1972 resulta que es sumamente usado hay un montón de publicaciones que citan este artículo Echegoin ¿está bien? bien pues hay otros más está un grupo en España Pérez Madrid Lapas y Rubí que ellos trabajan en fuerzas de Casimir Polder entonces proponen este modelo para la función dieléctrica ¿no? y trabajar con fuerzas de Casimir Polder y esta función dieléctrica tiene esta forma entonces tengo aquí Epsilon infinito Epsilon S menos Epsilon infinito estas son constantes uno menos y omega y este tau que es el damping ¿verdad? esta función de amortiguamiento ahora propone que sea dependiente de la frecuencia y esta dependencia en la frecuencia por cosas que no vamos a discutir ahorita la proponen así que el inverso es este rollo por exponencial de menos logaritmo al cuadrado de omega omega cero ¿está bien? si uno grafica con los datos que ellos usan en un PRL este es Plus One pero también publicaron un PRL resulta que la función dieléctrica es prácticamente insensible a omega así sale esos son los datos que ellos están usando bien si nosotros probamos nuestra condición sobre estos dos modelos el de Echegoyn y Coworkers y el de Rubí y Lapas y ellos encontramos esto el integrando para Echegoyn se ve así entonces sube esto baja por aquí y si se fijan nunca cruza por cero si nunca cruza por cero es tan chino que la integral está hacia cero porque es el área bajo la curva y aquí el área bajo la curva siempre va a ser positiva entonces si veo la integral pues esta cosa diverge y diverge durísimo o sea que no es causal y no es causal durísimo ¿está bien? y este de aquí pues ni qué decirles ¿verdad? es una auténtica vergüenza ¿no? porque pues esto diverge obvio que diverge entonces esas dos funciones propuestas en la literatura en particular la Echegoyn que se hace un montón no, son causales y si la gente si la gente lo usa e intenta sacar resultado los resultados puede que no tengan ningún sentido físico ¿está bien? entonces cuando nos dimos cuenta de esto con Echegoyn pues Gael y yo dijimos ¡qué bruto! como me están grabando dijimos ¡qué bárbaro! ¡qué bárbaros! vamos a escribirle a este cuate para avisarle que lo que está haciendo es una vergüenza y publicaron un PRL y no hay cositas por ahí resulta que ya se había muerto Echegoyn dijimos ¡chin! va a salir muy mal que critiquemos a alguien que se acabe de morir entonces ya no pudimos criticarlo así muy fuerte tampoco le va a doler pero resulta que no son causales estas funciones dieléctricas entonces aguas bien ¿qué más hicimos? consideramos también cuando las han usado ¿hay alguna evidencia que salga alguna cosa de esas? no física afortunadamente lo que yo he visto hasta ahorita son cálculos en donde les interesa la función dieléctrica a una sola omega y entonces pues simplemente no ponen atención se hacen huelles y no se preocupan si es causal o no pero como alguien se descuide y intente meter esto en otros problemas en donde sí importe pues les va a dar pura basura entonces yo creo que sí es delicado ¿no? sí aquí dice bueno la importancia de que se trabaje con un modelo causal es porque bueno entendí que algo causal es algo que tiene sentido físico entonces exacto y si no es causal no tiene sentido físico algo causal algo no causal sería como que el material reaccione antes de que tú como por ejemplo tu termo que de repente sin que tú le pegaras a la mesa tu termo saltara así solito eso sería no causal y digo si eso pasara yo creo que todos salimos corriendo de aquí daría miedo afortunadamente no hay cuánticos aquí eso digo hay gente que dice que la mecánica cuántica es no causal y a mí se me paran los pelos de punta pero cada quien yo digo que sí tiene que ser causal porque yo nunca he visto que nada así solito salte pero bueno bien la gente trabaja también con datos experimentales con conjuntos de datos experimentales y hay un conjunto de datos experimentales que es famosísimo que son los datos de Palik Palik realmente no midió lo que hizo Palik fue una recopilación de todos los papers de todos los artículos que había digamos hasta 1995 y los agrupó y los ordenó entonces realmente los datos de Palik es una colección de diferentes experimentos pero la gente los usa y son muy utilizados más recientemente un grupo en Alemania de Claudia Ambrose y primer autor Berner que está por aquí en 2009 midieron la función dieléctrica para el oro utilizando reflexión de electrones entonces probamos estos dos estos dos conjuntos de datos y para nuestra sorpresa Palik resulta que no es causal entonces si yo grafico otra vez el integrando para Palik y Berner pues el integrando para Palik se ve como esta línea punteada roja para Berner se ve como esta azulita y uno dice pues se parecen bastantes ahí va más o menos pero si integro lo que me doy cuenta es que Berner la curva azul sube hace lo que tenga que hacer baja y llega a cero como debe ser es causal y Palik sube baja y esta cosa no llega a cero entonces ustedes pueden decir a ver si estos son datos medidos como puede ser que la naturaleza no sea causal la naturaleza es causal por default ¿qué pasa aquí? el problema es lo que les acabo de decir los datos de Palik es una colección de diferentes experimentos entonces los experimentos pues uno no tiene nada que ver con el otro y si uno empata un experimento con otro pues a lo mejor la función dialéctica de un experimento va aquí y la del otro experimento va acá y entonces como yo hago este empate entonces empiezo a meter cosas no físicas entonces trabajar con datos así nomás sin ponerle atención puede resultar en cosas no causales y podría darnos resultados no físicos entonces también hay que tener cuidado bien ¿qué tipo de efectos podemos tener no físicos? bueno por ejemplo aquí comparamos podemos trabajar con los datos de Palik y los de Werner y entonces podemos calcular por ejemplo el momento dipolar inducido sobre una particulita esférica de radio A debido a un pulso a un electroncito digamos que se prende y se apaga es una delta de Dirac digamos en el espacio y en el tiempo de repente se prende y se apaga y yo veo cuál es el momento inducido ¿está bien? como función del tiempo entonces si yo utilizo los datos de Werner vemos que este cero 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 y de repente aquí se prende y hace lo que tenga que hacer ¿está bien? y si vemos los datos de Palik esta cosa no es cero aquí y esto es lo que le llamamos el pre-eco y entonces esto es no causal entonces ya tengo una respuesta antes de que se prenda el electrón no puede ser entonces esto está tremendamente mal ¿no? entonces si ustedes toman Palik pues les va a dar esta cosa que no es causal y entonces aguas con lo que vayan a concluir de sus cálculos si por ejemplo consideramos el caso de transferencia de momento lineal de electrones a una partícula en el caso no relativista es decir resolvemos en vez de la ecuación de Hemholtz la ecuación de Poisson y tomamos por ejemplo el caso de los datos de Werner y graficamos el momento total transferido del electrón que va viajando en línea recta con velocidad constante a esta nanopartícula lo que vemos es que como función del parámetro de impacto es decir que tan lejos pasa el electrón de la partícula conforme yo lo voy acercando el haz de electrones la transferencia de momento va a ser cada vez más y más y más grande y si tomo datos no causales como los de Palik resulta que esto crece llego máximo cruza por cero y se va para acá y esto es muy diferente porque en el caso de Werner esta partícula se va para abajo y en este caso roja la partícula se va para arriba entonces el resultado es muy diferente entonces para el caso de Poisson sabemos que es un efecto de la no causalidad entonces creemos que es crítico porque como te salga en vez de 2 salga menos 2 pues ya la liaste está duro bien bueno pues entonces ya les presenté que esta condición de este test de causalidad puede ser útil en el sentido de que tú propones una función eléctrica y por rápido sabes si es causal o no porque para checarla con Cramers-Kronik tienen que poner la parte real y luego integrarla y ver si da la parte imaginaria y eso para cada mes es mucho más sencilla y más fácil de trabajar por alguna razón que yo no entiendo según mis colegas la gente que trabaja en el experimento le tiene miedo a las relaciones de Cramers-Kronik dice valor principal ya no sé qué hacer entonces no quieren trabajar con eso y parece que pocos físicos en toda su vida calculan una relación de Cramers-Kronik entonces parece que esas cosas uno dice que sí pero no lo hace de hecho por ejemplo les presenté el modelo este de Rubí y sus colegas y en el artículo ellos dicen que su función es causal y que lo checaron pues no checaron nada como están grabando no checaron nada estos cuates es falso su función eléctrica no es causal bien aparte de ser una forma digamos sencilla para darnos cuenta si la función deléctrica es causal o no lo que estamos proponiendo es ir todavía mucho más allá vamos a utilizar esta condición para hacer extrapolaciones supongamos que yo tengo un conjunto de datos infinito experimentales y yo quiero extrapolar tanto a cero como a infinito y utilizo esta condición si yo logro ajustar y extrapolo automáticamente como utilice esta condición prácticamente automáticamente me satisface Cramer's Crony y ya es causal entonces aseguro que ese ajuste esa extrapolación ya es causal lo cual pues estaría genial ya no tengo que andar perdiendo el tiempo aparte lo bonito de esto es que el integrando ya es una función fdx ya no es compleja ya no tengo que estar checando parte real y parte imaginaria como hace la gente hoy en día para hacer extrapolaciones pues invento puntitos para la parte real tengo la parte real del épsilon pues ahí tengo los puntitos invento otros puntitos estos de aquí para checar que sea causal los meto en Cramer's Crony y con estos calculo la parte imaginaria y luego esta parte imaginaria la comparo con los datos experimentales y si no checa pues vuelvo a modificar el paso me meto otros datos y voy a checar así a ver cuándo le pego es decir tengo que ajustar simultáneamente dos funciones y eso está en chino entonces la ventaja de esto es que nada más tenemos que ajustar una una fdx que es real y eso creemos que puede ser mucho más ventajoso ciertamente no es una condición suficiente pero creemos que impone severas restricciones por otras cosas que no tengo tiempo de plan estamos proponiendo como aplicación a la condición utilizar esta condición necesaria de causalidad para extrapolar datos experimentales ¿cómo funciona esta idea? bueno tomen ustedes sus datos experimentales tienen la epsilon parte real parte imaginaria estas dos las midieron y entonces vamos a construir este integrando entonces metemos esta epsilon compleja aquí función f de omega ¿está bien? ya no es complejo pues como son datos experimentales vamos a hacer es construimos el mismo modelo para la epsilon es decir la epsilon le pongo un drude más una suma de jj donde la jj es este chorizo construyo digamos esta función analítica esta función analítica entonces me va a quedar haciendo los datos experimentales si la logro ajustar pues ya la hice porque ya casi automáticamente va a cumplir cramers cronics entonces eso nos va a garantizar causalidad entonces ejemplos de lo que está haciendo Gael entonces tomamos el material el óxido de magnesio que es muy utilizado en experimentos de interacción de electrones en microscopía electrónica entonces tomamos este material metemos la parte real la parte imaginaria del epsilon los datos experimentales los metemos aquí construimos el integrando y el integrando se ve así ¿está bien? bien aquí no sé si alcanzan a ver líneas verticales hay un montón de líneas verticales estas son todas las omega ceros que está metiendo Gael en el modelo de Brendel Borman entonces estamos metiendo esto de aquí la razón es que Gael ya tiene un ojo entrenado y ya no más de ver la función de los omega ceros y entonces uno puede ajustar entonces para eso se necesita entrenamiento o sea no más de verlo uno así no más pues no le sabe entonces uno tiene que jugar y saber qué hacen estas funciones bien entonces todas esas son las las omega ceros que utiliza Gael ¿te acuerdas cuántas son Gael ahí? como 16 o sea son no sé si para que vean más sumas a un drude o sea es una función fíjense esto depende de sigma de la omega j y la gama y la f son 4 por cada una entonces son 16 por 4 más otras 2 acá una función de 16 por 4 más 2 y tienen que ajustar eso a los datos experimentales entonces no es trivial no es trivial bien entonces el ajuste que hace Gael es esta curva continua y si se fijan le pega bastante bien quizás algo aquí que vaya un poquitín pero le pega bastante bien ahora como tengo el modelo yo puedo ahora despejar y regresar a la parte real de la epsilon y compararla con los datos experimentales y a la parte imaginaria de la epsilon y compararla para ver que también da y esta es la comparación esta es la parte real los puntitos verdes son los datos experimentales y la línea continua es el ajuste que hizo Gael aquí si se fijan es bastante bueno bastante bueno y la parte imaginaria también entonces prácticamente ya le dimos al MGO ya tenemos una forma de extrapolar e interpolar los datos que automáticamente son causales ya está ya no tenemos que preocuparnos por todo ese rollo hay una pregunta en esa parte donde no les queda el ajuste eso si lo usaría pues mira tú por ejemplo dices mira aquí tú dices mira aquí ya falló desde 20 veces sin embargo la comparación entre la parte real datos experimentales bastante buena hasta 30 veces entonces aunque le fallamos aquí un poquitín pues este le pega bastante bien porque tú lo que quieres ajustar es esto este de aquí el problema es que la condición es sumamente más estricta aquí que acá esto es más laxo por eso aunque le fallamos un poquitín aquí le fallamos un poquitín aquí aquí se pega muy bien y la parte imaginaria también las escalas de qué perdón pero no son muy comparables porque esta es una función f de x y es una g de x entonces nada que ver pero con error en una y en la otra si no 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 hay no hay una no hay una correlación así directa que uno pueda decir ah si te falla por tanto en la epsilon le vas a fallar por tanto no está fácil no me refiero a que el error en absoluto allá no necesariamente puedes decir que es más grande aquí porque ah por la ya 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 el punto aquí también es hay un detalle sutil estos puntitos verdes son datos experimentales y tienen errores y entonces pues aquí si pasa por la derecha del puntito por el centro por la izquierda nadie te puede decir que está mal como tienes ahí una barrita de error está bien entonces usualmente todos los artículos que yo he visto donde reportan datos este experimentales de funciones y eléctricas nunca le ponen barritas y todo el mundo se cura en salud y dice ah la barra es más pequeña que el punto que uso y dice ah no te creo pero bueno ve tú a saber entonces en general pues esto es bastante bueno y si si se lo enseñamos por ejemplo a nuestro colaborador Alberto Ribacova Alberto Ribacova dice no esto ya está bueno me están grabando pero son españoles y ellos si dicen de puta madre esto está ya de puta madre y trabajan con esto está súper bien también está trabajando con carburo de silicio que es un material interesante porque tiene alto contraste y también tiene resonancias en la región de teraherts que hoy en día está de moda en fin se ve más o menos así este es el el integrando los puntitos son los datos experimentales si se fijan aquí tengo una resonancia y luego tengo aquí toda esta estructura la resonancia aquí está y la resonancia aquí está y aquí está el zoom de la resonancia para que la vean entonces el ajuste nuevamente si se fijan aquí pues a lo mejor le falla un poquitín y aquí le falla un poquitín más o menos pero si aquí nos regresamos a la parte real la parte imaginaria pues la parte real digamos la primera resonancia que está en teraherts le pega súper bien y todos estos demás puntos le pega bastante bien al carburo de silicio y la parte imaginaria lo mismo tengo esta resonancia en teraherts que es un picote y le pega bastante bien y todo lo demás quizás salvo aquí que tengas un pequeño detalle pero hay otros problemas hay técnicos que no quiero aburrirlos con eso pero le pega bastante bien entonces pues ya tenemos una forma uno diría pues listo ya está cualquier material que ustedes midan ajustenlo con esto y listo a otra cosa resulta que no está tan fácil intentamos con oro y con oro todavía no hemos podido y fíjense que ahí ya dice hemos podido porque hubiera estado muy gacho que dijera Gael no ha podido entonces no hemos podido con el malditor Johnson y Christie entonces Johnson y Christie representa tenemos muchos problemas uno de los problemas es que la ventana de datos es muy pequeña no tenemos datos acá ¿por qué estamos empecinados con Johnson y Christie? porque la gente lo usa la gente lo usa para todo prácticamente todos los artículos que ustedes ven Johnson y Christie Johnson y Christie para arriba y para abajo entonces queremos mostrar una forma digamos bonita de ajustar y extrapolar estos son los datos experimentales los puntitos morados y este es uno de los mejores ajustes que tiene Gael no sé si tengas algún otro más mejor como dicen entonces esto se ve así ahora noten que aquí afuera pues aquí tenemos una lorencianota bárbara y pues eso uno puede decir eso no es físico a lo mejor eso no tiene realidad física ahora los datos experimentales llegan hasta aquí entonces nada ni nadie nos puede decir que esto no existe o hasta que no se mida pues no tiene ningún sentido entonces nosotros aquí podemos ponerlo que se nos pegue la gana siempre y cuando le peguemos a esto de aquí nadie nos puede decir que está mal hasta que no midan en otra ventana pues entonces ya podemos decir ah mira entonces vamos a corregir yo qué sé pero hasta este nivel pues estos son los datos experimentales y es lo único con lo que tenemos para jugar y si calculamos la parte real y la parte imaginaria pues esto va por aquí entonces este sí que nos está dando trabajo nos está dando problemas pero bueno en general creemos que que vamos por buen camino esto no lo hemos publicado todavía es el artículo siguiente que estamos preparando y bueno ya para dejar de aburrirlos como conclusiones entonces construimos una condición necesaria para una función dieléctrica para que sea causal es decir que cumpla relaciones de Kramer's Cron está bien probamos diferentes modelos para esta función dieléctrica modelo de DUDE LORES y Brendel Bormann que ya sabíamos que eran causales entonces queríamos checar que estuviera de acuerdo y probamos también este de Chegoin de DAL y Rubí de DAL y mostramos que estos dos no son causales entonces le escribimos a Miguel Rubí y Miguel Rubí al principio dijo ah que raro lo voy a checar y no volvimos a saber de él pues ya no le dijimos nada pues que lo cachamos ni modo analizamos también datos experimentales de la función dieléctrica del ORO PALIC y BERNER y mostramos que hay que tener cuidado como seleccionar estos datos de PALIC no porque sean nada más experimentales ya está los uso sin ningún cuidado y me tiene que dar algo físico no necesariamente entonces tenemos que tener cuidado con eso y proponemos esto es lo que no hemos publicado proponemos el uso de esta condición para el ajuste y la extrapolación de las funciones dieléctricas entonces hasta ahorita hemos jugado con esto de aquí pero podríamos jugar con muchos más y bueno pues eso es todo lo que tenía para enseñarles hoy y pues muchas gracias por su atención y cualquier pregunta que tengan intentaré responderlo ¿quedó clarísimo o nadie está despierto? acaban de despertar ahorita con los aplausos ¿en dónde fue esta oficina? buena pregunta gente nadie me lo había hecho hasta ahorita y la he enseñado como 20 veces yo creo este es en Creta y este es andábamos por ahí paseando en una zona que se llama déjame ver si me acuerdo Mojlos Mojlos en la isla de Creta por aquí se alcanza a ver este es el pedazo de una isla de los leprosos entonces en la época por ahí en 1950 de Sorba el griego aquí mandaban a los leprosos y ahí los dejaban morir entonces ahí tenían su zona de residencia y es un lugar paradisiaco está súper bonito ahí se come de maravilla y esta foto la tomó una amiga y esta amiga me hizo prometer que mis charlas le iba a poner al final lo que fue tu oficina en Creta realmente no era mi oficina pero bueno es en Creta la isla de Creta hice un postdoc ahí no pero si este era el patio de una casa bastante bonita ¿dudas, preguntas? ¿se mencionabas que había la existencia de un polo cuando tenías uno entre omega menos omega uno y eran iguales no, no son iguales pero sí, tenemos polos son casi iguales ¿qué es un polo? ¿qué es un polo? es cuando cuando tienes la función por ejemplo uno entre x y cuando esa cosa diverge dices ahí tengo un polo entonces la uno entre x ¿dónde diverge? cuando x es igual a cero entonces si tú la graficas pues esta cosa es la gráfica que les enseñé creo que está por aquí déjame ver si la encuentro rápido esta de aquí entonces si yo grafico uno entre x esta cosa se ve así aquí se va infinito y aparece por acá y regresa y cae acá entonces ahí aquí justo en cero se dice que tenemos un polo entonces estas funciones tienen un polo cuando omega es igual a omega prima y esta de acá tiene un polo cuando omega es igual a menos omega prima por eso decimos que son casi ¿está bien? entonces polo es que esta cosa diverge y no queremos digamos que la cosa diverge entonces ponemos esta p el valor principal o algunas veces la notación es la integral con una rayita aquí como tachada eso denota valor principal lo que haces en la integral es tú vas integrando por aquí por aquí por aquí por aquí aquí cierras los ojos y te brincas para acá y sigues por aquí por aquí eso es integrar valor principal te olvidas de la divergencia y le das la vuelta ¿no? te la brincas ¿está bien? es el límite y lo puedes hacer bien digo en los libros de variable compleja y te enseñan cómo hacerlo bien pero desde el punto de vista práctico es ah lo ves de lejecitos y ya está ¿está bien? entonces esto es teniendo o hay personas que se dedican a modelar la respuesta eléctrica ¿no? que es esta función Epsilon y existen y se están desarrollando modelos el de Drude el de Drude y Lorenz se hicieron hace muchos años pero hoy en día se hacen cosas un poquito más sofisticadas como Brenda ¿ustedes se apoyan en el argumento de que todo o sea sí de que la naturaleza es causal ¿no? ese es como el punto de inicio sí y encuentran esta condición que garantiza que el modelo va a ser causal no es una condición necesaria más no suficiente para que garantices que sea causal tienes que checar que el modelo es realmente entonces esta condición esta de aquí esta es necesaria entonces más bien lo que puedes checar es si una función no es causal si no es causal esto falla entonces ya de volada dices a esta a la basura ahora si sí lo satisface no necesariamente es causal hasta ahorita no hemos encontrado un ejemplo de una función que satisfaga esto y que no satisfaga Cramer's Croning ¿no? creemos que va a ser algo muy patológico ¿no? que no va a ser muy físico ¿no? y por otras razones creemos que esto impone restricciones muy fuertes sobre el epsilon entonces digamos si no es una condición suficiente es casi suficiente ¿no? pero en general tenemos que checar todas estas cuando en vez de uno aquí pones un real el que sea salvo menos uno y todas esas condiciones de esa infinidad ya es equivalente a Cramer's Croning entonces los ajustes del final ¿cómo es que fueron ajustando los datos con el experimento? entonces tienes los datos experimentales del epsilon lo metes aquí para cada omega tienes un valor entonces para omega igual a 2 por ejemplo este vale 1.2 más i veces .3 lo que sea y construyo esto de aquí y veo cuánto vale la parte real de esto de aquí y lo grafico y si lo grafico pues entonces obtengo la curvita a ver si obtengo los puntos en esta curva esta por ejemplo aquí entonces tú dices mira para omega igual a 1 me dio este punto 1.1 me dio este punto estos son datos experimentales y construyo esto de aquí ¿sí? y para ajustar yo tengo este modelo y esta epsilon analítica la meto aquí hago este quebradito analítico calculo la parte real analítico y tengo una función f de omega analítica y esta de aquí depende de 32 parámetros y con esos 32 parámetros intento ajustar esto de aquí eso es un poco lo que hace Gael entonces con esa función en teoría podría sacar como los demás que todavía no quieres experimentales ¿no? exacto entonces puedes extrapolar la idea es extrapolarlos de una manera inteligente que asegure o que casi asegure causalidad eso es lo que eso es lo que estamos haciendo allá está el moderador no sé a quién le dé la palabra ¿han encontrado alguna interpretación física para integrarlo? ah esa es una excelente pregunta este no así como tal no no sé pero bueno sabemos que tiene que ver con con la función de pérdida de energía del electrón cuando entra en un medio material el ILS la parte imaginera de menos uno entre épsilon más uno es como el asociado de Cramer's Croninx entonces sabemos que tiene que que ser algo por ahí ¿no? pero ya con más detalle no pero eso es interesante ¿no? sería bueno rascarle ¿no? porque muchas resonancias ¿no? este satisfacen con esta digamos si modificamos si modifico este uno es como como que le estoy pegando digamos aquí a una especie de resonancia dipolar o cuadropolar o octopolar y todas ellas se vale ¿no? entonces es algo así pero no, bien, bien no no me atrevería a decir nada ¿no? si yo te hago una pregunta ¿cómo se hace la física? la física la física teórica en particular estos modelos primero de Drude de Lorenz y luego los demás más refinados ¿cómo? ¿los teóricos ¿de dónde los sacan? ¿de dónde sacan la forma analítica de la función que proponen? pues digamos hay un método que utilizamos los físicos para todo eso que se llama método de inspiración divina ¿no? entonces pues vas caminando ¿no? por eso necesitamos oficinas grandes ¿no? porque necesitas caminar ¿no? de un lado a otro pensar ¿no? entonces pues Drude y Lorenz y Debye y todos ellos pues estaban interesados ¿no? en ver cómo demonios modelar a la materia entonces pues no sé si ¿tú eres físico? entonces como físico pues no sé si te has dado cuenta que aunque sea cuántico el asunto lo único que podemos resolver básicamente es el vacilador armónico resortito para arriba y para abajo entonces pues modelas a los electrones como pegados al núcleo con resortitos ¿no? que lo puedas resolver cuántico y le pongas ahí una amplitud ¿no? calculada como se te pega pero es un resorte ¿no? entonces pues no hay más ¿no? o sea siguen siendo resortes ¿no? muy sofisticados pero resortes a fin de cuentas ¿no? entonces ¿cómo se le ocurrió a Drude y a Lorenz? no tengo idea ¿no? o sea cuentan que Schrodinger se le ocurrió su ecuación estando con su amante ¿no? en un chalet ¿no? estos no tengo idea de cómo se les ocurrió habría que digo en física nunca importa ¿no? cómo se te ocurrió ¿no? lo preguntaron porque ajustaron con el modelo que es como una colección a Lorenz con el exponencial ¿y cómo lo hacían en aquel modelo? sí ¿por qué no ajustar con un polinomio? ¿por qué no ajustar con...? el problema el problema ahí es que tú tienes que ajustar con una función que satisfaga a Cramer's Cron porque si ajustas con una función que no satisfece a Cramer's Cron pues no te sirve para nada ¿no? entonces si agarra un polinomio un polinomio lo metes a Cramer's Cron y no checa y no jala ¿no? ahora ¿por qué se les ocurrió este... modular ¿no? las... las lorencianas con gaussianas yo me imagino no lo sé pero me imagino por lo que se dio cuenta Gael que las colas de esto decaen muy lento entonces te afectan muy lejos ¿no? de la... de la resonancia ¿no? cada omega cada omega cero aquí ¿no? representada por esta X y aquí corresponde a una transición real en un atomito ¿no? entonces que tú ¿no? que por ejemplo aquí tú dices ah pues mira 25 veces en el oro pues aquí hay una transición de un electrón de la capa D que se va a la capa yo que sé y entonces pues ese de ahí ¿no? interactúa con otras transiciones pues uno diría pues depende ¿no? si está muy lejos si está muy cerca yo que sé ¿no? si está muy lejos pues uno esperaría que no tuviera nada que ver en una transición de un electrón de aquí a acá a uno que esté mucho más suelto de acá entonces el problema es que estas colas si traslapan los diferentes modos entonces como que me imagino yo que pensaron de alguna manera sensata de acortar las colas de las lorencianas ¿no? y entonces encontraron ¿no? digamos esta esta expresión ¿no? pero digo pues en principio digo hay mucha física atrás ¿no? la parte imaginaria de la épsilon pues está asociada digamos esta aquí tiene estructura de picos y cada uno de los picos representa un proceso de absorción diferente puedes tener ahí metidos resonancias fonónicas por ejemplo donde la luz no se acopla a un fonón no tenemos este ese tipo de cosas o pueden ser plasmones pueden ser polaritones pueden ser excitones ¿no? entonces todo lo que como pueda responder tu material tiene que estar metido aquí en este épsilon entonces la naturaleza digamos de cada pico puede ser muy diferente entonces si sabes física por otro lado ¿no? y sabes ¿no? qué tipo de transiciones qué tipo de absorción tienes en cada uno de los materiales por diversos estudios pues eso impacta aquí porque entonces ya puedes modelar y dices ah yo sé que ese pico es de esta forma ¿no? entonces ya no puedes digamos este a lo mejor se escucha un poco mal pero pero es una forma elegante de cucharear ¿no? o sea porque aquí dices pues aquí como leo tengo que inventar datos al fin de cuentas estoy inventando datos pero hay formas de inventar datos entonces no sé si si contesté tu pregunta ¿y ahí es una relación de Transconex para la parte magnética también? fíjate que es una excelente pregunta y justo cuando estaba preparada la charla me surgió esa duda y no sé entonces voy a voy a checar ahorita de hecho si existe yo supongo que sí supongo que sí debe existir aunque la naturaleza es muy diferente ¿no? o sea la parte magnética o sea pensando en que la naturaleza el magnetismo no es clásico tiene que ver con el spin entonces ahí no sé cómo está el rollo este no sé lo voy a investigar no sé la verdad es que no lo sé yo tengo una pregunta de por qué en el caso del que era óxido de magnesio se tiene una colección de puntos mucho o sea de puntos experimentales que van hasta los 30 y la del oro es pequeña o sea ¿por qué en el oro no se pueden generar más datos? no, sí se pueden sí se pueden generar más datos y déjame ver creo que me regreso para acá y te enseño a estos de aquí estos de aquí son datos experimentales para el oro también nada más que este de Pali que es una recopilación 1995 y si te fijas voy desde unos pocos EBS de hecho desde .1 .01 EBS ya no recuerdo hasta 10.000 EBS entonces sí que se ha medido y los datos de Werner igual también van hasta ¿tú te acuerdas de él? ¿hasta cuál llega Werner? varios miles o algo así entonces sí que se ha medido para el oro ¿por qué estamos empecinados con el Johnson y Christie? porque esos son muy utilizados en los experimentos estos lo usa la gente ¿cuál es el punto? el punto es que nanoplasmónica si tú modelas con esta función dieléctrica te casa perfecto con el experimento si tú ves dónde está la absorción de tus nanopartímetros las que quieras que hayas hecho las modelas desde el punto de vista teórico predices dónde está tu resonancia le pegas al experimento entonces dicen ah estos son buenos entonces la gente usa estos de ahí pero la ventana es muy pequeña ¿y en algún otro experimento los puntos no se ajustan a lo mismo que obtuvieron estas personas? sí 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 este rollo es tremendamente complicado de hecho de hecho mira déjame enseñarte para hacer para hacerlo escandaloso no tengo la epsilon pero fíjate estos dos conjuntos de datos es el mismo material oro sin embargo este de acá proviene de un montón de diferentes experimentos este de aquí de reflexión de electrones de hecho comparamos por ejemplo los datos de Werner con los de Johnson y Christie y no tienen nada que ver uno con otro o sea la pregunta es oye ¿esto es oro o qué es? porque el oro tiene ¿cuál es el problema? el problema es que los resultados los resultados de las mediciones experimentales es tremendamente sensible a la muestra entonces típicamente las muestras son películas delgadas ¿está bien? una película delgada pues tiene unos cuantos nanómetros de espesor y se sabe que es muy importante el sustrato no es lo mismo tener oro sobre vidrio que tener sobre cuarzo que tener sobre cartón o tener sobre cualquier otra cosa si mete ruido digamos el tener el sustrato te modifica la estructura del oro por así decirlo otra cosa la superficie pues no es plana o sea pues tiene rugosidad tiene ruido ¿no? y los atomitos se acomodaron aquí dejaron un huequito acá y eso ya te te afecta para la épsilon es muy diferente una muestra si la generas por ejemplo si la sintetizas en aire o en vacío muy diferente muy diferente si después de que la sintetizaste le das una calentadita la metes en un horno un ratito o no es muy diferente entonces es muy sensible a todas las condiciones experimentales entonces prácticamente no hay dos experimentos iguales entonces la pregunta es ¿qué datos uso yo? entonces ¿qué datos usas? pues depende de qué quieras modelar ¿no? y si tu experimento es una muestra que creció de tal forma y en aire entonces mejor uso datos que intentaron medir más o menos en esas condiciones entonces es un programa bastante canijo bastante canijo entonces todos estos modelos generados a partir de distintos datos están sujetos a pues sí a cómo estuvo el material en ese momento ¿no? exacto digamos que bueno o sea no sé ni siquiera de lo que estoy hablando en realidad pero si existe alguna forma de conglomerar todos esos para hablar del oro eso es lo que intentó hacer Palik lo que intentó hacer Palik es a ver ¿cuáles son todos los artículos que han medido de oro? a ver pues lo voy a checar mira estos son en el vacío estos son así estos son con este calentamiento estos no sé qué y voy a hacer tablas para que la gente los pueda usar entonces mira pues estos más o menos tienen las mismas condiciones ah pues me los voy a graficar juntos estos también ah pues me los voy a poner aquí ¿no? que si es oro cristalino que si es oro amorfo que yo qué sé entonces hizo hizo todo un trabajo digamos bárbaro bestial Palik y tienen datos de un montón de diferentes materiales pero es justo lo que intentó hacer Palik ante este problema y yo lo que estoy mostrando aquí es aún así con todo este trabajar inmenso de Palik no sirve todavía hay que tener más cuidado ese es el punto ¿tienes preguntas? Manuel estaba en la clase mencionada la casualidad del principio pero alguna vez en la clase estabas comentando de dos placas que se explicaban y la molecular de todo eso entra más igual entre que sería no causal no ¿por qué? no, no bueno como recuerdo que lo estábamos comentando aquella vez es que tenías entre dos placas y de repente agarraban y se juntaban sí, solitas hay una fuerza que las junta y eso uno lo puede pensar en términos clásicos como una presión de radiación del campo electromagnético de vacío lo que quiera que significa eso y la idea es que afuera caben más modos de los que hay adentro y cada uno de los modos contribuye si tú quieres pensarlo como un delta de momento o una presión entonces resulta que hay más presión afuera que adentro entonces por eso hace que se peguen pero esto es causal bueno, muchas gracias aplausos Gracias. ¿Tienen las funciones de SICK y MGO con sus parámetros? Sí, ya las podemos usar. Ya las podemos usar. Del SICK y del MGO, esas ya están prácticamente. ¿Qué tan complicada es la SICK y MGO? No, son las Brendel Bormann, son 16 y las otras son más. Ah, ya no lo comenté eso, pero... Listo, ¿verdad? Gracias por todo.